¡Suscríbete al canal! Mis primeras impresiones y hablar un poquito del juego en general, a ver que os parece Bueno, pues primero antes que nada comentaros un poquito y brevemente lo que es el gameplay Es un contra todos, es mi primera victoria en Black Ops 2, MP7 en mano Y luego tengo las rachas, a ver si me acuerdo porque creo que es un paquete de ayuda Una especie de dron de ataque y un ataque relámpago Es que todavía, la verdad, no me sé bien el nombre de las cosas El mapa no tengo ni idea cómo se llama, la verdad Porque bueno, yo creo que he jugado, como os decía, 5 o 6 partidas Y yo creo que me han salido todo mapas diferentes Así que todo esto son... Mira, habéis visto ese que le he matado con la cegadora ¡Buena! Como os decía, pues no... Todo lo que estáis viendo ahora son primeras partidas Porque no he repetido de momento ningún mapa Eso sí, no he podido probar todavía el Nacktown o Nuketown o como queráis llamarle No sé si hay que hacer una búsqueda especial porque eso es una especie de DLC Entonces, pues bueno, de momento no me ha salido Pero bueno, tranquilos, que si no me sale... Como quiero haceros un vídeo del modo de instrucción que está muy muy bien también Está mejorado y ya os contaré por qué No os voy a desvelar muchas cosas ahora Pues si no me sale el mapa Pues el vídeo ese lo haré en el Nacktown Bien, bueno, pues eso Todos contra todos Primera victoria en Black Ops 2 MP7 en mano Ya sabéis que yo soy muy fan de este arma Por lo menos lo he sido en Modern Warfare 3 Veremos en esta también si se comporta bien Que parece, parece que sí Bueno, pues vamos a empezar ya lo que es un poco analizar el juego Como os digo, es un poco igual precipitado todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar algo de él, ¿no? En principio me parece que es un juego bastante, bastante rápido Me ha sorprendido que se juega muy rápido El movimiento siempre es cojonudo Porque para mí el movimiento del muñeco en Call of Duty Es el mejor con diferencia Va súper fluido, se maneja súper bien Los movimientos son muy buenos Básicos, sin buscar realismos ni cosas extrañas Pero va perfecto Para mí la jugabilidad es, como siempre Call of Duty Muy, muy buena Pero sí, sí, me ha costado Me ha costado las dos, tres primeras partidas Me he sentido raro, la verdad Bueno, pues aparte que Claro, al principio no tienes Creadas tus clases, ¿no? Y entonces ya te pones unas clases que Pues igual no se adaptan a tus necesidades Y en este caso para mí era esto, ¿no? Hasta que me he podido hacer Mi clase con la MP7 Pues no me he sentido cómodo Y bueno, pero una vez ya con la MP7 en mano Pues mira, esta es la primera partida Que jugaba con la MP7 Y tenemos aquí una victoria en contra de todos Así que, bien El arma parece ser que va bastante bien Mata... Bueno, pues no de bastantes balas Bastante bien Y me gusta, me gusta como funciona, ¿no? Como os digo, es un poco precipitado todavía Pero de momento La MP7 parece que va bien Luego está el rollito este También de... Bueno, aquí como veis Ya me he sacado No sé si me he sacado todas Pero creo que sí Todas las rachas Bueno, aquí está el ataque relámpago este Que no se ve en la imagen Pero aquí Pues te marca tres puntos, ¿no? Tienes que elegir tres puntos Y ahí es donde va a tirar el ataque, ¿no? Y bueno, me he cargado a uno Porque aquí en contra de todos No es fácil cargarse a muchos Aquí estaba a punto de tirar el paquete Pero ya me han pillado ahí Y bueno, pues lo tiro aquí el paquete Y... Y el otro El... No sé cuándo lo tiro No sé si lo tiro ahora o qué El dron de ataque este No sé si lo voy a tirar ahora No me acuerdo Pues la verdad no sabía cómo se utilizaba, ¿no? Bueno, aquí me toca otro, de hecho Dron cazador, vale Entonces es un avioncito Una especie de avioncito Luego me he dado cuenta, ¿no? Digo, bueno, yo lo tiro ¿Y esto qué es, no? No tenía ni idea para qué era Entonces el avioncito ese va volando por el mapa Y cuando ve a un enemigo Se acerca y ¡pamba! Se lo carga, ¿no? Está bastante curioso En otra ocasión ya os enseñaré En el modo cine Cómo va el avioncito volando por ahí Se lo carga Que está muy gracioso, ¿no? Bueno, pues... Buena partidita Me he sacado las rachas que me había puesto Es que las rachas luego no te dice Pues necesitas siete bajas para conseguirla No, no Te dice necesitas tantos puntos para conseguir la racha En fin, no sé Así que no sé cuántos hay que matar Pero bueno, pues ya no sé El recorre de todo esto Bueno, pues seguimos comentando un poco Que, pero bueno Para mí lo principal es la jugabilidad Y me parece muy muy buena la jugabilidad Así que eso es un punto muy importante ya para este juego Gráficamente me parece que está muy muy bien también Súper agradable Para mí mejor que Black Ops 2 Y el sonido también está muy bien Me gusta, me gusta Hay algunos sonidos que están repetidos, ¿no? Del Black Ops 1 Pero en general también estaba más conseguido para mí Los sonidos de las pisadas De las bombas Las explosiones Me gustan bastante O sea que en un principio Las valoraciones son muy positivas para mí Me lo he pasado muy bien Que también es algo muy básico, ¿no? Que te lo tienes que pasar bien en un juego Si no, pues, mal La conexión de momento me ha ido bien No me puedo quejar para nada Aquí vemos que vamos a otro cacharrito de esos Pero casualidad me matan Como os decía La conexión de momento me ha ido bastante bien Y bueno, por eso quizás que mate de bastantes pocos tiros, ¿no? Todo llegará igual algún día Las conexiones malas y tal igual Pero de momento Os puedo decir que me ha ido bastante, bastante bien Bueno, pues en otro vídeo ya hablaremos un poquito más Porque aquí se acaba Espero os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!